Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva review en Día de la Toalla En esta oportunidad vamos a estar hablando de la Creality CR6 Max Esta no es la Creality CR6 Max Ahora sí, Creality CR6 Max, que es la hermana mayor de la Creality CR6 SE Primero que nada tengo una aclaración muy importante para hacer Y es que estamos filmando este video un 21 de diciembre en Mendoza Y al Tommy se le ocurrió la excelente idea de probar su nuevo lente primer plano Así que seguramente me van a ver sudar como chancho hoy Pero bueno, que con el espíritu navideño, así funciona acá en Mendoza, qué lindo Bien, este video está esponsoreado por Creality Que han puesto a disposición este equipo para que nosotros demos nuestra opinión Pero como siempre la opinión de este video es totalmente mía Y no está alterada por nadie Lo más llamativo que tiene la CR6 Max es su volumen de impresión Ya que puede imprimir en 40 por 40 por 40 centímetros Bastante más grande que el estándar que es 25 por 25 o las de 30 por 30 Esta es muy muy grande Así que esta máquina comparte muchos elementos con la CR6 SE Por ejemplo el extrusor, la pantalla, el hotend son exactamente iguales Así que no voy a entrar en mucho detalle en eso Pueden verlo en el video que hicimos de la CR6 SE Y las cosas en las que difiere son justamente por su diferencia de tamaño Principalmente tiene estas varillas que lo que hacen es que cuando la impresora está imprimiendo muy alto Esto no vibre Por otro lado si nos fijamos en el desplazamiento del eje Y Tenemos dos perfiles 20-40 con dos tensores de correas y dos correas independientes Que eso no lo he visto en ninguna otra máquina Pero ambas controladas por el mismo motor que vendría a ser un NEMA 17 Al igual que en los otros ejes pero de más torque La otra cosa que llama la atención en este equipo es el sistema de autonivelación Level Free Que es esto de que sense directamente con el nozzle por medio de una carga extensiométrica Que en una máquina de este tamaño se justifica un poco más creo yo el hecho de poner autolevel que en las R6 SE El sistema de autonivelación me parece muy bueno pero me ha traído algunos problemitas que les voy a contar en un ratito Para terminar entonces con las características técnicas Esta máquina tiene electrónica de 32 bits con drivers silenciosos que están integrados a la placa Obviamente cuenta con doble motor en el eje Z Y este pedacito de plástico que por mucho tiempo fue un misterio pero por fin descubrimos para qué sirve Y lo descubrió nuestro amigo Tito Que es para guiar el filamento entre el sensor y el extrusor Cuento también con este portarroyo que está al costado de la máquina del cual no soy muy fan Pero en este caso como se ve que han usado el mismo portarroyo que para las R6 SE El portarroyo no llega a apoyar en el piso Así que ahí había un pequeño error de diseño que habría que tener en cuenta Llevamos 10 minutos de grabación y ya tuve que cambiarme de remera porque está imposible acá Así que a continuación les voy a mostrar las piezas que estuve haciendo con la máquina Para que vean la calidad que se logra y bueno, qué tamaño de piezas se pueden hacer Como siempre me gusta probar el tamaño máximo de estas máquinas con impresiones en modo base Y esta fue la primera que hice Está a mitad de mitad porque se acabó el filamento Pero si se fijan está bastante frágil Como que si por ejemplo yo hiciera este Se rompería y se van 25 horas de impresión a la basura Acaban de romperle los tímpanos a alguien Pero buena Pero ese fracaso dio pie a esta otra impresión en modo base Donde aprovechamos casi todo el volumen de la máquina Esto mide 390 de alto Pero que quedó mucho más robusta Gracias a un simple truquito que hemos aplicado Que es aumentar el ancho de línea a 0,65 Entonces esto se imprime en modo base, en modo espiral Pero va empujando más filamento y hace una pared más gruesa Y queda algo mucho más resistente Tenemos miniaturas Por eso una cosa que a mí me gustaría hacer con esta máquina Y que por lo que entiendo es totalmente factible Es ponerle un pico de 0,6 milímetros Cosa de poder imprimir más rápido Con una máquina que tiene una cama caliente tan grande Uno probablemente va a querer imprimir piezas con mucha superficie Como esta Y acá es donde empecé yo a tener problemas con esta máquina Ya que aunque tiene este sistema level free En el cual yo no debería tocar nada de la nivelación Me encontraba con que siempre esta esquina quedaba más apretada que el resto Es decir, salía menos filamento ahí Y eso hacía que se me tape el pico Que la segunda capa quede prolija Y un montón de problemas principalmente En las superficies de las impresiones planas que hacía Para eso hubieron tres cambios que tuve que hacer para mejorar la calidad Por un lado, si nosotros sacamos este vidrio Nos encontramos con todos estos tornillitos Estos me di cuenta que no están todos apretados a la misma fuerza Entonces una vez que los apretamos bien, mejoró un poco eso Pero además me encontré con que esto estaba apenitas chueco Entonces, para verificar lo que hice fue poner este jarrón acá Verificar la altura de este lado Y después verificar que esté igual de este lado Y como no estaban exactamente igual Tuve que sacar la correa de acá arriba Ajustar a mano un motor sin que se mueva el otro Y volverla a apretar Y la última modificación que hice Que no sé si verdaderamente ayudó O es más bien un efecto placebo Leí en algún foro que en el código G de inicio Cuando uno pone G28 Que es el auto home Eso deshabilita el auto leveling Entonces tengo que poner G28 Y abajo tengo que poner M420S Y ahí logré buenas superficies de primera capa Como vemos en esta impresión que hice Un cartel de Blockbuster Que lo hice a dos colores Pero en la misma primera capa Y salió perfecto ¿Alguna vez fuiste al Blockbuster fan? No, siempre fue mi sueño Pero vivía en un pequeño pueblo Sin Blockbusters Ni McDonald's Ni tantas de esas cosas capitalistas hermosas Que tenían ustedes Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Bien, basta de nostalgia Se acabó De todas formas estos problemas Que tenía yo con la primera capa No los noté en la impresión que hice de prueba De los archivos que venían en la tarjeta SD Que fue esta Y vos dirás Eso no es una impresión completa ¿Por qué no la terminaste? Estos son 15 horas Y llevaba un 10% Así que la persona que cargó ese archivo de prueba Dijo Sí, una persona normal va a tener 200 horas Para dedicar a una impresión de prueba Y probablemente 2 kilos de filamento Este archivo se llama 3 cabras Así que solo puedo suponer que eran 3 cabras Pero fíjate que tiene una linda primera capa Pero es una primera capa donde han hecho trampa ¿Por qué? Si prestamos atención Esto tiene lo que se llama un raft Una balsa Entonces, en realidad la primera capa es esta Y después hay que andar sacando esta balsa Que es una especie de soporte Que cuesta un montón Pero incluso acá nos damos cuenta que De este lado Está más suelto que de este lado Y eso tiene que ver con la nivelación de la cama Esta pieza si la hice con balsa Y salió bien La pieza está hermosa Pero si se fijan La primera capa Cuando uno usa balsa Nunca queda espejo Por último, ya que estoy en modo quejarme No me gusta como se maneja este cable de acá Siempre queda colgando Toca las piezas Toca la cama Se gasta Lo terminé pegando con cinta aisladora Porque estos ganchitos que traen No alcanzan a agarrar nada Me gustaría que tuviera esto Algún sistema con un elástico Que lo tenga desde arriba Para que no moleste a la pieza Y el teflón se lo acorté un poquito Porque también al ser tan largo A veces me producía tapones La última pieza que hice Es este del fin Día de la toalla Que lo hice anoche Que ahora sí, fíjense Tiene una primera capa Inmaculada Espejo Y el resto de la pieza También está bastante bien Así que en resumen Me parece una excelente máquina Y me encanta tener ahora Una máquina tan grande Para proyectos que no entraban En las máquinas de 30x30 Remera número 3 ¿Qué crítica tengo para esta máquina? El firmware Como con muchas máquinas de Creality Es una máquina con características excelentes Especialmente el tema del autolevel Me encanta como lo han solucionado Pero que se ve muy limitada Por el firmware que tiene La pantalla no te permite hacer Un montón de funciones que son básicas Desde Marlin 2.1 Como por ejemplo Que tenga una función para cambiar filamento Para manejar el PID Los pasos por milímetro de los ejes Todas esas cosas no se pueden hacer Desde la pantalla táctil Pero especialmente lo que me molesta Es que a la hora de hacer el autolevel La pantalla no te muestra ninguna información De cómo está la cama Ni te permite hacer modificaciones Lo único que podés modificar es el Baby Step Pero que aplica a toda la cama Y no podés darte cuenta Si hay una zona que está más levantada O sacar ningún dato útil del autolevel Así que bueno Dicho todo esto Conectemos la máquina Prendámosla Y pongámosla a trabajar Así la ven Cómo se mueve Cómo imprime En primer lugar Vamos a prender la máquina Y como les decía La interfaz Es exactamente igual Que la CR6SE Pero les quiero mostrar El tema del autolevel Si vamos acá a Level Vamos a poner Autoleveling Y lo que va a hacer Es empezar a recorrer 49 puntos de la cama Donde va a ir midiendo Pero Esa información que mide Se la guarda Y no nos dice nada Antes de hacer la nivelación Va a esperar a que El hotend llegue a 120 Y la cama a 60 Uy La cama se va a calentar No sé Ya no estamos muriendo de calor Ah no La cama no la calentó Ahora que el pico llegó a 120 Puede empezar a hacer la autonivelación Ahí está Ahí hace home En el medio primero Y ahora Va a ir a una esquina Y va a ir midiendo Cada puntito Uno Dos Y así hasta el 49 Bueno Y ahí estaría midiendo El último puntito Y ya en teoría Eso es todo lo que tenemos que hacer Para la calibración Ahora podemos ponernos Con un papelito A regular el Z-Offset Pero La nivelación en sí Ya está lista Así que voy a poner Back Back de nuevo Voy a poner A imprimir el delfín De día de la toalla No, no puedo ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, tengo que cambiar El filamento primero Así que voy a poner Prepare Free Heat PLA Vamos a esperar a que se caliente esto Vamos a cambiar el filamento Y vamos a imprimir Un delfín amarillo Vamos a cargar el filamento Preguntame si fui a ver Spider-Man Y digo No No te lo pregunto por ninguna razón Pero fuiste a ver Spider-Man No, ya salió Tenía entradas gratis Y las usé para ir a ver Encanto La nueva película musical de Disney Con canciones de Lin-Manuel Miranda Pero Lin-Manuel Miranda No canta ninguna Pero las escribe ¿Para qué no tenemos? No O sea, sí Me encantaron las canciones Pero preferiría haber ido a ver Español Ya cargué el filamento Vamos entonces ahora sí aquí Vamos a Back Print Y voy a poner CR6 SE Delfín Dice SE Porque uso el mismo perfil Del SE en U Bueno Volví a la remera original Por lo menos para hacer la outro Con continuidad Bueno Y mientras la máquina empieza a imprimir Les voy contando entonces Cuáles son mis opiniones al respecto Creo que vale la pena esta máquina Si necesitas una máquina grande Sí La verdad que Para hacer impresiones gigantes Me parece una excelente máquina Pero como recomiendo siempre Mejor empezar probablemente Con una de 20x20 Y que esta máquina Sea tu segunda máquina Cuando ya la conociste un poquito mejor Y yo a la mía Le voy a cambiar seguramente el firmware Para tener un poco más de libertad He visto también que le cambian Estos separadores de abajo de la cama Por separadores de goma Para poder regular cada punto Y creo que con esas mejoras Ya va a ser un maquinón Para hacer piezas muy grandes Todas de una Y como les decía más temprano Le quiero cambiar por un pico más grueso Pero estoy muy conforme Con la calidad de las piezas Y con la experiencia Con la máquina en general Estoy contento Me han hecho rabiar con esto De la primera capa Pero nada más Así que bueno Muchas gracias por acompañarme Hasta el final de este video Como siempre Te invito a que Te suscribas al canal Si no lo has hecho todavía Y si necesitas una impresora 3D Puedes comprarla en 3demas.com.ar Hacemos envío a todo el país Tenemos financiación Factura A Lo que vos necesites Todo Por último Si querés colaborar con el canal Puedes hacerlo por medio de Cafecito.app Barra Día de la toalla Y en la descripción del video Te dejo link a nuestro Discord TikTok E Instagram Aprovechen que estamos armando Un sorteo en Instagram De El filamento Día de la toalla Que es este hermoso color Tiene tiempo hasta el 10 de enero Así que bueno Feliz Navidad Coman mucho Viteltoné Métanse a la pile No se peleen con los familiares No usen pirotec Ya no se usa La cipirotec ¿Y si este video se publica después de Navidad? Se va a publicar después de Navidad Claro Bueno Pásen un feliz año nuevo Estamos contractualmente obligados A publicarlo en diciembre Listo Chau 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 Chau